Ahorita nos encontramos aquí en la comunidad del Peñuco, donde nos reunimos con el Consejo de Trabajadores Socialistas de Cebal y Pedro Camejo, la Comuna Socialista y Comunística Artesanal Cacique Terepaima, el Consejo Comunal El Peñuco, todos reunidos porque estamos con el propósito de las tomas de las tierras de aquí, de las que se encuentran en Comodato con Cebal y donde el INTI a través de un oficio que nos transmitió y mencionó que podíamos establecer una alianza estratégica para poder poner a producir estas tierras que están ahorita en estos momentos en una situación ociosa. Se establecieron en el día de hoy tres mesas de trabajo en las cuales se desarrollaron una serie de ítems donde cada trabajador, cada productor, productora dio su punto de vista en cuanto a la regularización de la tierra, cómo vamos a hacer con el proceso, qué acciones vamos a tomar en un momento que se establezca un conflicto, si se llega a suceder, cosa que no queremos porque nosotros lo que queremos es poner a producir las tierras verdaderamente y aportar ese granito de arena a lo que es la seguridad alimentaria. Dentro de las mesas se establecieron como puntos de desarrollo la garantización del agua, qué es lo que vamos a reforestar porque sabemos que estos son acuíferos que hay en estos predios y nosotros tenemos que cuidar y preservar el ambiente. de hacer este, como decir, especie de una inspección entre todos, a ver por dónde podemos reactivar, cómo podemos limpiar lo que es el ocuco que originalmente viene de lo que anteriormente era el peñuco. Fíjense, el objetivo principal, por supuesto, que lo hemos venido conversando en varias reuniones es la reforestación y la custodia del Valle del Túlio, donde se incluirán o desarrollarán un espacio productivo, ya habíamos hablado de hortalizas, etcétera. De otra manera también se habló de los tipos de cultivos que vamos a hacer, que vamos a establecer y también se verificó allí la regularización o la reglamentación de los que íbamos a trabajar dentro de estas tierras porque no es que yo voy a tener un pedazo y vamos a vender, se trata de un hecho colectivo donde todos, pues vamos a trabajar mancomunadamente para desarrollar la parte agrícola, vegetal y animal. La asignación es individual, pero el trabajo debe realizarse en colectivo. Programar las diferentes actividades agrícolas y pescuarias. Incentivar la reforestación agroecológica. No permitir bien hechuridas. En este caso se analiza de que vivienda por parcela no debe ser. Debe ser una especie de construcción como esta para el colectivo, para el consejo de trabajadores y para la gente del Peñusco. En otro sentido, pues también hoy se organizó el consejo de unidades de producción familiar, teniendo voceros de todas las partes. De la comuna hay dos voceros, del consejo socialista de trabajadores de Cebati y Pedro Camejo hay dos voceros y también del consejo comunal del Peñusco, que es donde nos encontramos hay dos voceros. Son seis voceros que van a ser ellos, son los encargados de representar a todos estos trabajadores, agricultores, agricultoras, que de una u otra manera van a hacer un desarrollo de siembra y cría en este periodo que hoy estamos hablando, que son tres sectores. Yacambú 1, que lo va a tomar el consejo comunal del Peñusco, Yacambú 2, que lo va a tomar el consejo de trabajadores socialistas Pedro Camejo y Cebal y la parte de allá de los terrenos que son 25 hectáreas para la comuna ecoturística artesanal Cacique Terespai. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Hasta ahí ya eso nos da un responsabilidad individual. El Estado, proteger el ambiente, de hecho hay las leyes que nos garantizan la protección del ambiente, la diversidad y la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, que es el caso de los Valles del Turbio, el rescate del Valle del Turbio, nosotros estamos en el mercado del Turbio, el rescate.